Hola, 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 hola. Mire, mico, yo ya estoy muy tan solo, yo sé que pronto me voy a caer, lo que te encargo es que no mires el camino, que mi padre me heredó a ti. La gente piensa que Cristo ya ha venido Por eso es que ellos viven así Sin informarse del crío su propia vida Crucificado en aquella rienda Para acabar No se te olvide, rico, no se te olvide No se te olvide, el camino proseguir Mi historia viene, el día está a la puerta Diciendo ver y ver Lo que quiera que se encuentre A uno de aquellos amigos y hermanos Acuérdense que Cristo ya de pronto Y deja ser cerca de esto Esto me enseña en su santa palabra El día muy pronto, muy pronto va a venir Para juzgar a los vivos y a los muertos Esta es la visión que justo vivirá No se te olvide, hijo, no se te olvide No se te olvide, el camino proseguir Mi historia viene, el día está a la puerta Diciendo ven y ven y ver ¿Y cuánto dice el amén? Cristo viene pronto, mi hermano Mucho lo tiene en fortaleza Pero mil años para Dios son como mil años Un día como mil años ¿Cuánto dice el amén?